saludos cordiales saludos saluditos por acá nos encontramos en este maravilloso lugar vean qué bonito paisaje tenemos son 58 manzanas de terreno en venta que están sobre la calle principal que viene de caluco esto queda en izalco sonsonate y aquí vamos a continuar este recorrido en el vídeo anterior les estamos mostrando la calle principal y también le mostramos qué tipo de cultivo han llevado a cabo anteriormente en este bonito lugar ya vimos que hay cultivo de maíz que ya sacaron la cosecha por ahí estaba los montones de olotes y hojas tusas donde se ve que ya de granaron y también tenemos algunos árboles frutales vean por aquí los manguitos ya van a estar listos a la próxima jajaja mire sólo de agarrar ve cómo está cargadísimos qué bonito grande gajo de mango vean qué lindos qué belleza de manguitos vean esta gaja hay manguitos madurense rápidos al ratito venimos por ustedes por aquí tenemos más manguitos vean es una evidencia de que es una excelente tierra y por aquí a la derecha tenemos también palito de jocote o sea que es una propiedad que también tiene árboles frutales no es que está así sólo por estar vea ahí están las hojitas de jocote que ya me están llamando aquí ando la salita yo no desperdicio las oportunidades las aprovecho ahí se ve que han de granado por aquí también tenemos otro palito de jocote hay por ahí vemos los bebés jocotitos que ricos están jocotitos con el permiso de ustedes pero si yo no me lo llevo se van a madurar y se van a caer nadie lo va a aprovechar excepto la tierra entonces creo que yo me lo voy a aprovechar yo jajaja con su permiso palito de jocote si alcanzo me lo llevo si los alcances son míos hay un maduro vean un marurito por aquí que me está llamando también aquí ya lo alcancé allá tenemos otro palito de jocote otro otro y muchos palitos más es un terreno muy pero muy bonito qué dulcito está rico para este no necesito sal está delicioso hay súper rico se los recomiendo son varios palos de jocote vean por ahí está otro allá vemos dos otros dos o sea que es un terreno bastante bonito con cultivos incluidos y por aquí me ganaron yo gané un jocotito por aquí me ganaron un mango madurito ya está bueno verdad va a ver ahí está Lick disfrutando de un manguito madurito ya encontró él no se me queda atrás jajaja por aquí vamos a continuar un poquito más para que ustedes vean qué belleza de terreno 58 manzanas en caluco y salco son sonate a un súper súper precio un precio bastante accesible muchas veces cuando están a la orilla de calle los terrenos son bastante caros inalcanzables pero en esta ocasión usted llámenos usted contáctenos usted escríbanos aquí vamos y con mucho gusto le estaremos brindando más detalles al respecto es una propiedad que cuenta con acceso a los servicios básicos y el acceso de la calle en perfectas condiciones de caluco hacia adelantito de los turicentros un poquito adelante por ahí tenemos la evidencia de otra desgranada de maíz y por acá siguen los palitos de jocotito vean tenemos este hermoso árbol vean qué bello un lugar muy tranquilo en donde usted podrá disfrutar de la naturaleza en su esplendor y de los jocotitos ya no se diga que yo también ya los voy a disfrutar los invito si gustan están invitados vean ahí están ay cómo están estos vean qué ricos ay qué lindos más que lindos riquísimos ya los voy a pasar a visitar por ahí espérenme no se me vayan jajaja ya voy a pasar por ustedes ni crean que los voy a dejar jajaja bueno menos mal que aquí no hay vacas para que estén peleando conmigo como se pusieron a pelear por los mangos jajaja aquí los pajaritos van a venir a pelear sus jocotitos maduritos nosotros aquí continuamos en este bonito recorrido de 58 manzanas de terreno en venta vean qué bonito todo en esta parte vemos que hay cultivo de caña esto es parte de la propiedad es un bonito pero muy bonito lugar donde la paz y la tranquilidad reina la brisa agradable se siente y ese terreno puede ser suyo si se comunica con nosotros por allí en su pantalla aparece mi número telefónico pueden contactarme y con el mayor de los gustos estaremos brindando más detalles así es como se ve esta bonita propiedad ven hacia el frente una vista panorámica preciosísima vean qué belleza del lugar qué precioso paisaje es increíble la naturaleza la belleza de la que disfrutamos día a día nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye adiós vamos a despedir